Que, que, que en mi barrio anda mi gente al pendiente de cualquier business que se presente Por aquí hay puro calibre potente, desde que se siente en caliente Apunto a tu cara con mi revolver, tengo money y el respeto de tu gente El loco de las calles, listos pa'l desmadre, pónganse tuchos madafakas Tengo flow con peso, yo no busco peso, aquí tengo respeto Mi familia en las calles, se mantiene firme, bateo destrampado, caile pastelado Guacha como suena, guacha como truena, palas expansivas, mi rima, mi estilo Represento a Andaméxico, orgulloso tapatío, orgulloso de guanatos Welcome to mi barrio, así es mi vida Welcome to mi barrio, así es mi clica Locos de guanatos, locos mexicanos, caile pastelado Welcome to mi barrio Welcome to mi barrio, así es mi vida Welcome to mi barrio, así es mi clica Locos de guanatos, locos mexicanos, caile pastelado Welcome to mi barrio Las noches son frías y duras, cantan las pistolas, suenan las sirenas Terreno peligroso, bastos destrampados, andan por el barrio Se mueven las finanzas, drogas y se cobran las venganzas Estilo de guanatos, estilo mexicano, estilo del más fino Estilo asesino, estilo peligroso, ye 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 Aquí sale Groner, viene bien firme y viene al cien Watch a canal, lo hago sin estrés, one, two, three, te doy pa' correr Watch a mi finanza, así suena, así suena mi finanza Cuenta las tranzas, así se hace por aquí, ya te la sabes Welcome to mi barrio, así es mi vida, welcome to mi barrio, así es mi clica Loco de guanatos, loco mexicano, caile pa' este lado Welcome to mi barrio, welcome to mi barrio, así es mi vida Welcome to mi barrio, así es mi clica Loco de guanatos, loco mexicano, caile pa' este lado Welcome to mi barrio, y en mi barrio estamos locos Patos tumbados, se guachan por las calles, haciendo los jales Así se mira mi zona, la tropa, anda bien locota Vamos boner, saca esa mota, para andar bien ja, con toda la frota Homies de mi barrio, homies de guanatos, andamos tirando cotorreo Ando rolando por todo mi barrio, represento a todos mis homboos Visteando y fumando, locos de guanatos, sureños mexicanos Estilo del más fino, estilo clandestino, estilo asesino, estilo de las calles de mi barrio Estilo mexicano, estilo de las calles de mi barrio Welcome to mi barrio, así es mi vida, welcome to mi barrio, así es mi clica Locos de guanatos, locos mexicanos, caile pa' este lado Welcome to mi barrio, welcome to mi barrio, así es mi vida, welcome to mi barrio, así es mi clica Locos de guanatos, locos mexicanos, caile pa' este lado, welcome to mi barrio G, ya te la sabes, es el Necroner, FG, G, es el 2014 Con Magno Records, G, G